La harina está carísima, pero lo peor lo sufren los comerciantes que la usan como materia prima. Los precios de la bolsa de la harina en este momento son 450 pesos. El año pasado, a esta misma altura del año, costaba 170 pesos. Y la harina me llamaron por teléfono del depósito, me dijeron que estaba 550. 550 pesos, ¿qué cantidad? La bolsa, la bolsa, sí. La 4.0 es la premium. Pero se supone que la harina hace, qué sé yo, 5 o 6 meses atrás estaba 350 pesos, ¿viste? Aumentó mucho de holgo.